Con o más expedición Te vas a divertir Viaja junto a nosotros Aventuras sin fin Nuestra casita con ruedas Tiene mucha ilusión Ganas de viajar No necesitamos más Con Abraham y Marina Vamos a disfrutar De nuevas experiencias Todo un mundo a explorar Deja tus comentarios Suscríbete al canal Pégale a like Y ya verás que guay Síguenos en las redes Entra en nuestra web No dejes de visitar Nuestra tiendita virtual No dejes de visitar No dejes de visitar